Según estimaciones de varios colegas, nosotros coincidimos que si fue el terremoto sería del orden de 8,5. 8,5 con respecto al terremoto del año 74, que fue de 8, es 15 veces más potente. Repito, no se trata de asustar. El terreno era conocido como la chancadora y fue rellenado con los residuos que sacaron de la vía expresa. Es relleno, totalmente relleno. Es un material de relleno, no es un material que no tiene capacidad portante. El terreno no tiene la capacidad para soportar el peso de la estructura y por eso es que cede. El pilote son como unos peines o unas agujas que van a atravesar el relleno sanitario y van a llegar hasta el estrato que tiene la capacidad portante como para poder soportar el edificio. El gran problema es que sobre eso han construido y en caso de un sismo esas arenas se deslizan. Imagínense si han puesto agua o desagua, esa tubería se rompe, lo cual agrava el problema. Doy un mensaje a las personas que invaden terrenos sin tener en cuenta que piensen que si sobre eso construyen sus viviendas inseguras y encima le ponen tres o cuatro pisos más, le están tendiendo una trampa a sus hijos, nietos, dependiendo del periodo de retorno al terreno. En un suelo pantanoso no se puede construir porque hay nivel freatico alto, no hay presencia de agua, el agua corroe al acero y el agua baja la capacidad portante del terreno. Un buen estudio del suelo permite diseñar y construir edificios seguros y con costo adecuado. Un buen estudio del suelo.